Hoy vamos a hablar del mejor celular del mundo que existe, un teléfono que dio un gran avance en el mercado de los plegables. Así es, estoy hablando del nuevo Vine N2 Play, pero ¿será una buena compra para 2023? Primero hay que ver qué nos ofrece el dispositivo para saber si deberías adquirirlo o no. Pesa 191 gramos y su pantalla mide 6.8 pulgadas con una resolución de 2520 x 1080 con una tasa de refresco de 120 Hz. Y su pantalla exterior o pequeña mide 3.26 pulgadas con una resolución de 720 x 382 con una tasa de refresco de 60 Hz. Las cámaras no son las mejores, pero se defienden. Tiene una cámara principal de 50 megapíxeles y una cámara gran angular de 8 MP. En video no está tan mal, solo tiene el mínimo que es una grabación a 4K y 30 cuadros por segundo y otra opción de 1080p a 30 cuadros por segundo. Su chip es un MTK Dimensity 9000, un procesador fuerte y eficaz, pero tampoco esperes que esté al nivel de un A16 Bionic o un Snapdragon 8 o Generación 2. Este dispositivo te da la opción o la posibilidad de utilizar el 5G si lo tienes disponible. Su memoria RAM base es de 8 GB y su almacenamiento va desde 256 a 512 GB. Su batería es una pasada, es de los teléfonos plegables que más capacidad tienen ese aspecto, porque su batería es de 4300 mAh, siendo un avance significativo para los plegables. Otros dos puntos a favor es que el pliego no es tan notable en la pantalla como en otros dispositivos de la misma área y encima cuando está doblado no hay una apertura que te pueda molestar al guardarlo o al cerrarlo. Es que si alguien te dice que es el mejor móvil plegable del momento, no te lo tomes a broma porque perfectamente podría ser verdad. Pero ahora lo más importante, ¿cuánto cuesta? Su precio varía desde los 900 dólares hasta los 1200 dólares. Ahora visto lo anterior te estarás preguntando si comprarlo o no, y la respuesta es que sí te conviene si ya querías un plegable, o si te gustaría explorar ese mundo desde una opción viable como podría ser este dispositivo. Así que hay que recalcar que depende de lo que estés buscando y de cuáles sean tus necesidades principales, porque este celular no está al nivel de otros como puede ser un iPhone 14 Pro Max o un Samsung S23 Ultra, pero sí sobresale en el mercado que este mismo apunta. Si te ha gustado el video dale a like y suscríbete, y recuerda que tenemos mucho contenido sobre tecnología y si quieres saber qué iPhone comprar en 2023, mira nuestros videos que tenemos disponibles. Por hoy les ha hablado Dino y esto ha sido iManzana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Adiós!